Señores, y el boxeador capitalino, Alexander el Supernova Espinosa es el nuevo monarca internacional plata del Consejo Mundial de Boxeo. Un muchacho aplicado, un muchacho disciplinado y que busca mejores oportunidades a partir de este nuevo título. Alexander el Supernova Espinosa derrotó por la vía de la decisión unánime a Aaron Juárez la noche del pasado viernes en el gimnasio Nicaragua para convertirse en el monarca internacional plata del Consejo Mundial de Boxeo en la categoría de las 118 libras, título que abre puertas en la carrera del pugilista capitalino. Lo gané ante un boxeador bastante aguerrido, Aaron Juárez, y estoy bastante emocionado de ser campeón internacional. ¿Qué te ha comentado tu manager? Porque sabemos que precisamente esa palabra internacional viene acompañada con el título y esto puede llevarte a peleas fuera de Nicaragua. Así es, estamos esperando las proposiciones que se vengan del extranjero o bien lo defendemos aquí nacionalmente. Estamos buscando eso, pero todavía no me he reunido con mi manager a hablar específicamente de algo, pero posiblemente en estos días él me llame. Alexander no rehúye a ningún rival, tanto nacional como internacional, tampoco a ninguna pelea, pero aclara que no ha retado al Popeye Mejía y que el combate contra este boxeador es una especulación hasta el momento. Peleando con los mejores boxeadores, Alexander Popeye es un buen boxeador en las 122 libras, si él está dispuesto a bajar en 118, está bien. No él, sino su manejador, Marcelo, lo quiere bajar, lo esperamos y está bien la pelea que se haga. Mientras estoy esperando las confirmaciones que me haga mi manager, ya que yo no he hecho ningún reto a ningún otro boxeador, ya que están para retarme ahorita. Pero estamos aceptando todo lo que digan y lo que diga mi manager está bien. Espinosa espera seguir con esta marcha exitosa en su carrera profesional. Bajo las gestiones de su manager Rosendo Álvarez buscarán nuevas oportunidades. Mario García ha sido bastante cauteloso con todo esto y los cinco años que estuve con él fue un padre para mí, fue un hombre que me supo llevar. Y ahora estoy en manos de Rosendo, lo cual me está llevando por buenos caminos también y espero que le den sabiduría para que maneje mi carrera y así estamos esperando las nuevas proposiciones que vengan. Y estás metido ya en el gimnasio, vemos que sos muy disciplinado. Recién peleaste el viernes pasado y ya estás nuevamente integrado a los entrenamientos. Hay que estar siempre a la vanguardia de todo, siempre con las manos arriba y estoy esperando todo lo que se venga. Ahorita ya estoy en el gimnasio y empezando a calentar motores para lo que se venga, ya que este es un título importante y no pienso dejarlo fácilmente.